Si piensas que sin ti, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver Tus corazones calado y la tempestad Más allá, y al despertar solamente serás una brinca de tuya ¡Éxito de histeria! ¡Histeria! Porque nada nos para, para ti, para ti Con las palmas arriba, con las palmas arriba Te gusta y me gusta el origen De los que están sanitos que cantan ¡Eso! ¡Donde ni siquiera jugó a peor! ¡Buenas tardes! ¡Para el bloque de TV! ¡Eso, querido! Yo solo soy de acuerdo a donde sigas tus sueños mojados ¡De los gobernantes mayores! ¡Ahí está! ¡Mueve la tarde! ¡Bailamos, bailamos! ¡Por eso cuando no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Que la pena tiene por morada Su corazón Sin mi corazón ¡Solo me acordó! ¡Solo me acordó! ¡Para el bloque de TV! ¡Solo me acordó! Haber llorado, por el corazón, solo se ha descalado, y la tempestad, solo se ha descalado, y al despertar solamente serás una fecha de dudas. ¡Isteria! ¡Para ti, para ti! Con las palmas arriba, con las palmas arriba, ¿dónde están los novenantes? ¡Arriba los novenantes! ¡Oye, te canta todo lo que dice! ¡Eso cual adiós! Hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió, después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, de saber perdida. ¡Oye! ¡Si empiezas! ¡Eso! 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 Si me angrile, me poca, sol, solo se ha descalado, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita, y como ven a enfadir a la corridor, a la corridor, a la corridor, a la corridor. Tú, ya no vives sin ti, si piensas que me vas a ver morando, por el corazón, sobre esos descalados, y la tempestad, no se va, y al despertar solamente serás una fría de tu vida. ¡Inferia! Originales por siempre, seguimos. ¡Inferia! 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 ¿Para qué? Para ti, para ti, y para ti también, con las palmas arriba, con las palmas arriba, ¿Dónde está lo no delante de esta noche? Ya no llores muchachita, no estés pensando en él, es apenas un manito, te empiezas a perder, por hoy se fue el amor, se es mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. ¡Inferia! ¡Inferia! Son cosas del amor, son cosas de tu edad, tú debes de entender, no hay que pasar, si quieres un amor, si no soy yo, soy yo, yo soy te quiero de verdad. Son cosas del amor, son cosas del amor, que me voy a amar, son cosas del amor, que me harán reír, que me harán llorar. Son cosas del amor, sin el miedo a mi corazón, son cosas del amor. Son cosas del amor, sin el miedo a mi corazón, son cosas del amor, se aventaneras. Para ti, para ti, y para ti también, con las palmas arriba, y las palmas arriba, arriba los programanstes 2021. Ya no llores muchacha, no estés pensando en él, eres apenas una niña, y empiezas a aprender, por hoy se espera por, quizás mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Dice, no se escucha, lo del voto, lo del voto. Dejé, compadre, déjé, mi querido, gracias. Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar, son cosas del amor, que se llegan hoy a mi corazón, son cosas del amor. Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, solteros, solteras, las manos arriba, señores. ¡Wow! Y esto se baila, y esto se goza, y yo histeria, y es otra cosa. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, tú debes de entender, tenía que pasar, si quieres un amor, sincero te soy yo, yo se te quiero de verdad. ¡Suscríbete! ¡Histeria! ¡Y donde está la quieta, gata negra, saltando! ¡Y saltando, saltando, saltando con histeria! ¡Hey, saltando, hey, saltando, hey! ¡Y ahora bailando histeria! ¡El sentimiento original! ¡Histeria para ti, histeria para ti, y para ti también! Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, ¿dónde está mi gente rico? ¿Quién mata esta noche? ¡Quien saludí! Mi hermosa bonita, en tu boquita pintada, hoy que estás muy lejos, te dejo. Porque te quiero mucho, no podré olvidarte, no quiero la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, no quiero la esperanza de volver. Y esa vueltita sexy, y esa vueltita sensual, y esa vueltita sexy, maritos arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, ¿dónde está mi gente? ¡Histeria para ti, histeria para ti! ¡Histeria para ti, histeria para ti! Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Puro pa' mi tiempo, papita, puro pa' mi tiempo Y las palmas arriba, y las palmas arriba Que guste, que gusta, que lo hiciera, que lo hiciera Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte No sé con la esperanza de volver Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte No sé con la esperanza de volver Con las palmas arriba Y las palmas arriba Te gusta y te gusta el original Y las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y todo el mundo saltando Saltando, saltando, saltando con isterna El que no saltes es un aburrido El que no saltes es un mantenido Y ahora bailando isterna El pasito, el pasito, el pasito Pero querrito, el pasito Pero querrito, pero me grito Y ahora bailamos isterna Con las palmas arriba y arriba Con las palmas arriba y arriba Con las palmas arriba y arriba Saludos para las palmas arriba y arriba Y tu querrito Bienvenida Tu raro cegado En la sierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Tu querrito Tu perdiste Tu raro cegado En la sierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Y la vueltita Y la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita ¡Eh! ¡Qué brinco! Una noche que quedé Contemplando el panorama Y dale, dale y sería Ya lo lejos que quisiera Por lo que quiero que lloraba Después yo me transformé En la palma, me saliera ¡Sí, sí! Dale, dale y sería Alto y alfabone Con las palmas arriba y arriba ¡Ya estamos! Lucerito Lo que perdiste Tu raro cegado En la sierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Y tu querrito Lo que perdiste Tu raro cegado En la sierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Y todo saltando Saltando, saltando, saltando con histeria El que no salta es un aburrido El que no salta es un malquerido Y ahora baila tu histeria Está cinto, está cinto, está cinto El ojo es cinto Y ahora baila tu histeria Con las palmas arriba y arriba 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 Los delante, los delante Y tu lucerito Lo que perdiste Tú raro cegado Las voces en la sierra, allá muy lejos se escucha tu gato Tu ser y no, tu ser y no, las voces en la sierra Allá muy lejos se escucha tu gato Y esto es para ti Sigue mi cumplea, sigue mi cumplea Esto es mi historia Porque somos el tímido original Y será para ti, y será para ti Tus, dos, tres arriba Hey, hey, qué rico Me la saben todos los novedades Con las palmas arriba Con las palmas arriba Te dice y me gusta El original ¿Quién es su visión? ¿Quién es su visión? Esa noche, esa noche, vuelve noche y vuelve otra vez. Esa noche, esa noche, tu uno mío, tu uno mío, tu uno mío, tu uno mío. Esa noche, esa noche, vuelve noche y vuelve otra vez. Otra voz para la empresa más grande, emociones, el gran paraón, gracias por el cariño. Porque somos el tímido original, historia para ti, historia para ti. Un, dos, tres, arriba. Con las palmas arriba, eso. Con las palmas arriba, eso. Te gusta y te gusta el original. Y yo, 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 yo. Esa noche, esa noche no lo olvido. Ese lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos. Dice, ellos son los dedos haciendo el amor ¿Qué? ¡Tú, pichos! Ellos son los dedos haciendo el amor ¡Esa noche, esa noche, solo mío, solo mío junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve a tu vez Esa noche, esa noche, solo mío, solo mío junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche y vuelve otra vez Zapatito, zapatito, tope zapato, tope zapato Esa noche, esa noche, solo mío, solo mío junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche y vuelve otra vez ¡Ja, ja, ja! Y arriba de quien le colquepata, dice Porque es como sentimiento original Listeria para ti 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 Les presento Listeria para ti 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 Te rompiste, mataste, mis ganas de continuar Amarte, ya no quiero verlo más Mentiras, 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 no quiero más Mentiras, 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 no quiero más Te rompiste, mataste, mis ganas de continuar Amarte, ya no quiero verte más Y para ti, mentiras, 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 mentiras Alegrita querida, un abrazo enorme En el corte de tu hijo interior Lo cantamos ¿Qué sé? Hace tiempo de subir, que ella no me quiere Y preso de tus engaños, tu recuerdo me hace daño Y ahora el bebé fue catar Mentiras, 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 no quiero más Mentiras, 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 no quiero más Tú rompiste, mataste mis ganas de continuar Amándote, yo no quiero decir más Mentiras, 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 no quiero más Mentiras, 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 no quiero más Tú rompiste, mataste mis ganas de continuar Amándote, amándote Ya no puedo más Historia Qué lindo, qué lindo Seguimos Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Con tu grupo Historia Para ti Para ti Para ti, para ti Amor, te esperaré, siempre, no me decido sin ti Te esperaré, siempre, no me decido sin ti Fue este razón de mi vida, hoy solo y descontrolado Y es triste a ti ser mañana, si no te veo a mi lado Fue este razón de mi vida, hoy solo y descontrolado Y es triste a ti ser mañana, si no te veo a mi lado Y es triste a ti ser mañana, si no te veo a mi lado Y para ti, mi Bolivia Es de ti, es de origina Misteria para ti, misteria para ti Y para ti también Por las palmas arriba, por las palmas arriba Mi vida es triste, solo pensando en ti Vuelve por Dios, vuelve, no me decido sin ti Vuelve por Dios, vuelve, no me decido sin ti Fue este razón de mi vida, hoy solo y descontrolado Y es triste a ti ser mañana, si no te veo a mi lado Fue este razón de mi vida, hoy solo y descontrolado Y es triste a ti ser mañana, si no te veo a mi lado Y es triste a ti ser mañana, si no te veo a mi lado Y eso sí es para ti, misteria Y todo el mundo saltando, saltando Y saltando, y saltando, saltando, saltando Y es triste a ti, mi Bolivia No, eso sí es para ti, no te veo a mi lado ¡Vamos a cantar! ¡Está ya! ¡No se escucha! ¡Me arrepiento el haberte engañado! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Dice! ¡Soy yo! ¡Eso sí! ¡Y ahora el que sufre soy yo! ¡Dice! ¡Y no habrá! ¿Quién? ¡Quién me da carne! ¡Ey! ¡Misterio para ti! ¡Y para ti también! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Saurito! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Miren cómo baila! ¡Miren cómo baila! ¡Miren cómo dice! ¡Nuestro solo ha sido, ha sido una confusión! ¡Eso! ¡O tal vez fue por mi culpa la partida de este amor! ¡Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión! ¡Eso! ¡O tal vez fue por mi culpa la partida de este amor! ¡Sí! 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 ¡Estoy! ¡No te escucha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡No te escucha! Para ti, y para ti también, quiero ver las palmas arriba de la gente de Colquepata, con las palmas arriba, con las palmas arriba, me gusta y me gusta el original, y esto es histeria. ¡Vamos! ¡Atengo a dar, hoy vengo a suplicarte, a rogar por el alma de mi amada! ¡Toma, toma! ¡Que la muerte se tan fuerte me ha rematado, yo sé que tu poder es tu poder! ¡Malababilla, Zavala, gracias! ¡Eres igual, un pobrecito rico! ¡Es por eso que yo tuve el consuelo! ¡Toma, toma! ¡A la muerte se tan fuerte! ¡Y lo cantamos a ver! ¡Cómo dicen! ¡Si estoy conmigo en el sueño, estoy despierto, damido! ¡No importa lo que quieras, yo no! ¡Tu recuerdo va conmigo! ¡Llorando, paso las noches, paso las noches, llorando! ¡Para mí el sol ya lo mía, en el sueño, estoy despierto! ¡Eso! ¡Y tienes que bailar! ¡Que, que, que! ¡Histeria sin parar! 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 ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y te gusta, te gusta, te gusta, te gusta! ¡Histeria sin parar! 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 ¡Y qué! ¡Eres igual, un pobrecito rico! ¡Es por eso que yo tuve el consuelo! ¡Toma! 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 Y lo cantamos Y estoy conmigo en el sueño Y estoy despierto de anillo Y cuando te quieras llanto Que tu recuerdo va conmigo Llorando paso las dos Paso las noches llanto Para mi el sol ya no brillas Es que no te escucha el anillo Y tienes que bailar Interia sin parar Con las palmas arriba Y las palmas arriba Te gusta y me gusta Ego digital Y esto es integral El aplauso De quien me gusta la bachata A ver Suena Rico Y lo cantamos Quiero ahogarme en licor Para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alcohol Me acuerdo de ti Me amaré un poco El que dos haces un mantenido Y todo el mundo está andando Escucha Si es tu gran Tiene que sonar así Ese a ti Que estoy indicada Es que Y será para ti Y será para ti Y para ti también Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y donde están los novenantes ¡Arriba! ¡Epa! 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 ¡Quiero ahogarme en licor Para no sufrir Para no pensar en ti Más me suena, con mi acuerdo de ti me amargo peor Quiero ahogarme en casa para no sufrir, para no pensar en ti Más me suena, con mi acuerdo de ti me amargo peor Y las palmas, y las palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba Con tu grupo, el sentimiento original Misteria para ti, misteria para ti Y las palmas arriba, y las palmas arriba, te guste, me gustan El original, el original Camino dormido, no puedo ni pensar Quiero ahogarme en licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más me suena, con mi acuerdo de ti me amargo peor Quiero ahogarme en licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más me suena, con mi acuerdo de ti me amargo peor Y donde está la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita Y pruebe las que abren, las que abren, las que abren, las que abren Quiero ahogarme en licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más me suena, con mi acuerdo de ti me amargo peor Más me suena, con mi acuerdo de ti me amargo peor Y esto es, misteria Muchísimas gracias Eso, yo quiero saber, quiénes son colquepateños originales Levátenme las manos arriba Nada de copias, no quiero ver truchos por ahí ¿Quiénes son colquepateños? Malos arriba Los que nacieron en colquepata A ver, manos arriba, quiero ver su carnet Carnet, carnet, muéntenme su carnet Ajá, mentira ¡Ay, ay, ay! ¿Quiénes se sienten orgullosos de ser de La Paz? ¿Dónde está la gente de La Paz? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Dónde están mis amigos de Cochabamba? ¿Dónde están los yactamases? Mañana los voy a invitar, eh, un... ¿Cómo? Escabeche, ¿no? Lunes de escabeches en Cochabamba, por si acaso ¿Cuántos se van a Cochabamba con histeria? ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, gracias por el cariño ¿Saben qué? Queremos cantar estas canciones Pero quiero antes hacerles una pregunta ¿Cuántos, cuántos le conocen al capitán Wilson Morales? ¡Wow! Todos Creo que la pregunta estaba por demás ¿Sí o no? Todo el mundo le conoce al capitán Wilson Morales Vocalista de la agrupación Sabor Sabor Director de la agrupación Histeria El sentimiento original Para ti Y con el permiso de la empresa MW Producciones Queremos cantarles con todo cariño Para ustedes Los mejores éxitos de Wilson Morales y Sabor Sabor Al estilo de Histeria Para ustedes Arrancamos Antes, antes Para los novenantes Con cariño ¿Dónde están los novenantes? ¡Manos arriba! Arrancamos con estas canciones Éxitos de Wilson Morales Y arrancamos con esto que dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no lloró por amor? 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 J ¡J 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 No lloró por amor?! ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no lloró por amor? ¡J 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 En P ¡J 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 He querido olvidarte, he buscado tu traición En esta batalla solo soy un perdedor Y esto dice No lloro por amor, yo no sufro la traición No guardas que un dolor, todo mi Dios Y esto lloro por amor, yo no sufro la traición No guardas que un dolor, todo mi Dios Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Bailando, moviendo cadera, cadera Y dice Escuchar, escuchar, tiene que sonar así Porque como sentimiento original Y la palabra no real No lloro por amor, yo no sufro la traición No guardas que un dolor, no, no, mi Dios No lloro por amor, yo no sufro la traición No guardas que un dolor, no, no, mi Dios No lloro por amor, yo no sufro la traición No guardas que un dolor, no, no, mi Dios Muchísimas gracias por la confianza Esto es Histeria en Vivo Los queremos mucho Y la palma, la palma Mentiras Que me diste todo en un beso Y que juraste amarme por siempre Mentiras Mentiras Y esto es para ti Es el dinero original Y que juraste para ti Y que juraste para ti Y para ti también Con las palmas arriba Con las palmas arriba Te gusta y te gusta Imaginas Mentiras Que me amaste con todas las cosas Que me entregaste toda tu inocencia Mentiras Mentiras Que me diste todo en un beso Y que juraste amarme por siempre Mentiras Y que juraste para ti Y que juraste para ti Y que juraste para ti Todo, todo se apaga Y sentirás como duele el alma Cuando se marchita Santa María ¡Dice! ¡Dice! Me gusta, me gusta, pero al final Palmas, palmas Mentira que me amaste con toda tendencia que me entregaste toda tu inocencia Mentira Mentira que me diste todo en peso que duraste amarme por siempre Mentira ¡Dice! Y ya verás que todo lo que haces se va en la vida Si sentirás como duele el alma cuando se marchita Santa Navidadrakita Y ya verás que todo lo que haces se va en la vida ¿ because a todos los que haces se va en la vida? Y sentirás como duele el alma cuando se marchita Santa Navidadrakita ¿por qué herrínita? ¿y qué color? Y la venita Y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Bailando, corriendo, caderas, caderas, caderas Escuchar, se escucha, tiene que sonar así Ponte muy para siempre, no se retiran Y la verdad que todo lo que haces es para estar vivas Sentirá como duele el alma cuando se marchiza en la miagonia Usted sabrá si todo lo que haces es para estar vivas Sentirá como duele el alma cuando se marchiza en la miagonia Porque... Ay, ¿cómo dice esto? La palma hacia arriba, la palma hacia arriba, palma hacia arriba Con tu rupo Histeria Dale, dale, histeria, dale, dale, histeria Y con sabor Ya tú sabes ¿Cómo quieres que yo siga vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó, olvídanlo Y creer que hay amor Que te cuesta a mí Con tu rupo Son tantas las noches, mi amor Yo te encuentro El altar sin tu amor, no es amor Y creer que hay amor Que te cuesta a mí Con tu rupo Y que te cuesta a mí Que lloré No te escucha, no te escucha Ay ¿Cómo? A ver, vamos a ver en este lado, ¿cómo dicen? Lloré por ti Que lloré Que lloré por ti Ay, amor Cuesta a mí Junto a mí Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, con tu rupo Y Que lloré por ti Para ti Para ti Venga te fella, quinta a mí Venga te fella, quinta a Maine Y con sabor Ponte saliendo si es mi amor Que no te encuentro Que la vida sin tu amor No es amor Ay amor Puede a mí O solí Llore por ti Si llore Ay Eso Puede a mí Llore por ti Llore 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 por tu amor Que hay amor Puede a mí Junto a ti Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita Cuerpo de viento Pazista Curo movimiento Pizaz Pizaz Lloré por ti Lloré 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 por tu amor Que te crees Ay amor Puede a mí Junto a mí Y la vueltita ¿Les gustó? Muchísimas gracias De toda la linda gente Acá en Copacabana Estamos muy felices De compartir con todos ustedes Esto fue Histeria en vivo Un abrazo para todos Y quiero cantar Para todos ustedes Un tema que me han estado pidiendo bastante Y quiero que me acompañe Es una de si también En el triunfo Y dice más o menos así Si piensas que sin ti Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me das ¿Qué? Soles son descalados Y la tempestad No puede saldrá Y al despertar solamente serás una briga de lluvia Gracias novenante Con esto lo vamos Con las palmas arriba Y las palmas arriba Gracias novenante Ya la cantamos todos Que la salgan No puede ni siquiera un afecto Ni respeto Ni menos amor Solo soy la cuerda Donde sigas tus sueños mojados Al calor de entregar Por eso cuento Por eso cuento Tu terapia tiene dolor morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido Como dije Si piensas que sin ti Si piensas que me vas a ver llorando Mi corazón Si piensas que me vas a ver llorando Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Y al despertar solamente serás una briga de lluvia Y se me va a ver llorando Y la palmas arriba Y la palma está real Y la palma está real Si tu corazón te despidió Con tantas animas lloradas que darme sin ti ¿Quién sabe ser ti? ¿Cómo dice? Si piensas Porque tú Yo no me piensas Si piensas Si me haces más de llorando ¿Qué pasó? Si mi corazón te despidió al lado Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Gracias, todo el mal El original, el misterio Gracias Si Dios que sentí voy a morir Gracias, Dios que pasa Si me haces más de tú Yo no me piensas Gracias, mi gente Si mi corazón te despidió al lado Gracias, mi gente Gracias, mi gente ¡Eso fue! Histéria Tchau, tchau, tchau Permisión, muchas gracias Gracias, tchau, tchau Gracias por ver el video.